El AOR o rock melódico alcanzó su mayor pico de popularidad en los Estados Unidos de los años 80. Estaba a diario en la FM, servía de cabecera para muchas de nuestras series favoritas y, por supuesto, era parte esencial en los mejores original soundtracks de la gran pantalla. Sergio Guillén, director de AOR World y autor del libro de igual nombre, regresa este 2023 con su nueva obra titulada Rock Melódico 80, la edad de oro del AOR estadounidense, donde hace un recorrido por los más icónicos álbumes del rock melódico, high-tech, pomp o soft rock editados en el país de las barras y estrellas, de venta exclusiva a nivel mundial en Amazon.